¿Qué me perdí en de qué tamaño es tu amor? No me puedes querer. No te hagas esto, Dominique. Pero es que yo ya he hecho todo, Esteban. Dime qué más quieres de mí, dímelo. Yo lo único que quiero de ti es que sigas adelante sin mí, porque yo ya no te voy a poder volver a amar. Ok. Yo me resigno a perderte. Pero eso va a pasar el día que tú te resignes a entender que entre Sara y tú no va a haber nada, porque Sara jamás te va a perdonar, Esteban, te lo garantizo. Yo nunca pensé que sus sentimientos hacia mi bebé no fueran sinceros. No, a ver, el problema no es Tomás, el problema aquí es Esteban, entiéndalo de una maldita vez. No, 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 Esteban no tiene nada que ver en esto. Esteban tiene todo que ver en esto. Esteban siempre ha estado metido entre nosotros, entre las cobijas como un fantasma, en la mesa, y ahora que no es un fantasma sino que es de carne y hueso es mucho peor. Diego, yo sé que usted está alterado por el encuentro que tuvimos hoy con Esteban. A los dos nos afectó, pero entienda, yo estoy con usted. Para mí usted es el papá de Tomás. Nosotros somos su familia. Mi familia, Sara. Mi familia. Mi familia es prestada. Mi hijo no es mi hijo. Para usted no existe otro hombre en el mundo que no sea Esteban. Sara, se lo he preguntado muchas veces. Espero que esta sea la última porque usted va a ser sincera. Tomás es mi hijo. Es verdad. El papá de Tomás es... Es Diego. Sara, ¿por qué me sigue mintiendo? ¿Usted por qué está tan seguro de que ese hijo es suyo? Porque yo lo vi, Sara. Yo lo cargué. Lo tuve en mis brazos. Y sentí algo que jamás en mi vida había sentido. Yo creo que Sara siente algo por mí. Tal vez ella no lo quiera reconocer porque... Porque quizás Diego sí sea el papá del niño. No, Esteban. Diego no puede ser el papá de... Ay, de ese bebé tan lindo, Esteban. Tú mismo dijiste que... Que tenía ese aire a nosotros, que era un aragón. Precisamente, Paula. Diego es nuestro hermano. Tal vez ese aire pueda ser de... Además, ella estaba muy segura cuando me dijo que... Que el bebé no era mío. No, Esteban. Yo estoy segura que Sara no se pudo haber metido con ese tipo. Quiero aprovechar que toda la junta directiva está reunida para pedir el cambio de presidente de la empresa. ¿Qué? No, pero esto es el colmo. No faltaba más, pues. Perdón. Esteban está en todo su derecho de pedir un cambio de presidente dentro de la empresa, pero aún le falta ser consciente de muchos puntos. Por ejemplo, usted no tiene el porcentaje suficiente de las acciones para exigir un cambio de presidente. Diego tiene razón. No es suficiente con que una sola persona lo solicite. No es... Que me vea obligada a negárselo. Porque nunca, nunca le voy a reconocer este hijo a Esteban. Don Fernando, Don Fernando, tranquilo, dícese, ¿sí? Don Fernando, no se altere, ¿sí? Yo voy a pedir ayuda, ¿sí? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Enfermera! Tranquilo, Don Fernando. Tranquilo. ¡Enfermera! Dominique, ¿estás segura? No, es que todavía no lo puedo creer. No, no, tranquila, tranquila. Ya vamos para allá. ¿Qué pasó, papá? Un milagro. Fernando despertó del coma. Diego, ¿no le parece la mejor noticia? Ahora sí se fregó todo. No, no se fregó todo. Se jodió todo. Se nos fue para el carajo absolutamente todo. Eso fue lo que pasó, tía. Bueno, pero el cucho ya habló. ¿Qué dijo? Yo no sé. En este momento puede estar contándole a la familia todo lo que sabe. Mejor dicho, todo este tiempo esperando. Toda la paciencia que he tenido para que en el último instante todo lo tengamos que botar a la basura, maldita sea. No, pero espere. Espere, papito. No se acelere. Déjeme pensar un momento. No, no. No podemos perderlo todo en el último momento, Diego. Acérquese, por favor. Diego. 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 Pero creí que lo indicado era enseñarles a ustedes este video antes que la policía lo encontrara. Que sepa que estoy profundamente agradecido por lo que ha hecho. Esto no lo voy a olvidar nunca. porque su hijo soy yo. Evidentemente, don Fernando no me recuerda. Yo les pido un permiso. Voy a retirarme. No, no, Diego. Claro que sí lo recuerda. Mire. Don Fernando está muy perturbado con mi presencia. Yo les pido un permiso. Voy a retirarme. Con permiso. Siento mucho molestar. No, 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 no. Espere. Yo quiero a todos mis hijos conmigo. Diego es mi hijo. ¿De qué tamaño es tu amor? Lunes a viernes, 6 p.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.